La rumbre de los días, la pesadilla se siente, se descascan las paredes, la humedad ocurre el ánimo, las nubes pasan, y uno no deja de sentir, lo insignificante que es, el azar contra la corriente, y se enamoran, al mismo tiempo, lo imposible que es, dejar de hacerlo. La rumbre de los días La rumbre de los días, la humedad y la humedad, y se encuentran en el mar. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video